Jania, muy buenas noches. Pues todo el mundo está hablando de cómo los maestros están haciendo acciones reprobables en el Distrito Federal. Y yo quisiera mencionarle a nuestro auditorio que hay un millón doscientos mil maestros en México. Y que si juntáramos a todos aquellos que en este momento no están dando clases, no llegarían entre Oaxaca, Michoacán, Guerrero a setenta mil maestros. Esto quiere decir que más de un millón cien mil maestros están el día de hoy dando clases, están trabajando, están educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes de manera profesional, de manera seria, de manera comprometida. No son los maestros los que están causando este caos en el Distrito Federal. Son los trabajadores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y yo quisiera que hiciéramos esta diferenciación y que llamáramos maestros realmente a quienes merecen llamarse así.